¡Suscríbete al canal! 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 En el pasado, Misel ha compartido varios secretos de belleza con sus fans a quienes les ha enseñado su mejor truco para afilar sus rasgos, el contobring. A través de uno de sus videos para Hola 4 UO, la joven compartió el paso a paso de este recurso de maquillaje que, según comentó, utiliza a diario de manera muy discreta. Más noticias en MSN en las fotos más sexys de Misel Salas, la hija de Luis Miguel. Galería de Sobovis.